Por segunda ocasión y en menos de cuatro meses fue clausurado un camal clandestino en el sector de Calderón en el norte de Quito. Este lugar ya tiene dos veces de ha sido clausurado, tanto por el municipio como por Agrocalidad, y siguen reincidiendo en las actividades de faenamiento ilegal. En condiciones de insalubridad se encontró a cinco reces vivas y dos muertas. Las imágenes que captaron nuestras cámaras evidenciaron que en este lugar se faenaba a los animales en precarias condiciones. Tenemos aquí un camal o un matavero clandestino con los animales de dudosa procedencia, el faenamiento en el suelo personal que puede servir hoy en día como contaminación para la pandemia que se está hablando a nivel mundial. Según las autoridades, los dueños de este camal clandestino están incurriendo en desacato al hacer caso omiso a la clausura anterior. En esa parte ahorita se espera la resolución ya de las autoridades para ver qué se va a tomar. Cuando hay esta reincidencia, ¿cuáles son las sanciones? Es del doble de la multa, administrativamente es el doble de la multa más alta de la ley de sanidad agropecuaria. ¿Cuánto? Serían 12 salarios básicos. Al momento del operativo, las personas que estaban en el lugar se identificaron como trabajadores y aseguraron que el dueño había salido. También en el predio se encontró un camión, al parecer servía para distribuir la carne en Calderón y zonas aledañas. No sabía nada, solo yo necesito trabajar y como no tengo trabajo, vine a trabajar. ¿Y de dónde les trajeron? Nada, vivimos por acá. Al no justificar la propiedad de las vacas, también se presume que puede ser proveniente del abigeato o robo de ganado. Se va a clausura y definitivamente se van a tomar medidas radicales en cuanto a este matadero clandestino. Luego de esta segunda clausura, se envió un nuevo proceso en fiscalía para sancionar a los responsables. Según el Código Integral Penal, el delito de abigeato en el país es sancionado de uno a tres años de prisión. Jelen Quiñones, 24 horas.